De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos con esos dones? Fortalecidos, llenos de fe Estamos ahí con esa sabiduría, con esa ciencia del Señor de Dios Y con ese dominio de nosotros mismos que veíamos ayer Bueno, y si estamos empapados de todo eso ¿Qué tiene que hacer? Eso, muy bien lo que tú estás pensando Dar frutos que se note Que se note Que se note que tengo ahí Esa fortaleza que tengo la ciencia del Señor Que el Señor está reinando Me regaló todos esos dones ¿Y qué hice yo? Los recibí pues Le dije aquí estoy yo Y dame tú esa luz ahora para Que den frutos Así que ahora Estos días vamos a ver Esos frutos que tú y yo tenemos que dar Y que se note Que no sean los dones para engordarme Si yo los tengo todos Pero Esos dones son No para ti hermano querido Son para ponerlos al servicio de los demás Y veamos acá en Hebreos 13, 15, 16 ¿Cómo nos habla un poquito de los frutos? ¿Ah? Ya vamos a ver en Galatas Cada uno Está nombrado los frutos del Espíritu Santo Pero acá habla de otra forma Y mira lo que nos dice El Espíritu Santo Nos ilumina Para que podamos ver Y la palabra De Dios nos va diciendo Así pues Ofrezcamos a Dios Sin cesar Por medio de él Un sacrificio de alabanza Es decir El fruto de los labios Que confiesa en su nombre No se olviden De hacer el bien Y de ayudarse mutuamente Porque en tales sacrificios Se complace a Dios Palabra de Dios No se olviden De hacer el bien Y ayudarse mutuamente Nos necesitamos hermano Por eso los frutos Que vamos a ir viendo Y mucho más Vamos a ver unos poquitos Pero son para ayudarnos Y dice Ayudarse mutuamente Que significa Que nosotros También Recibamos ayuda Y recibamosla con humildad Con amor Porque a nosotros Nos gusta dar Entregar Corregir Nosotros Los poderosos Pero a mí no Si yo no necesito ayuda No Yo me lo sé todo No Y es Uy Esa persona Que apenas Apenas habla Entonces Esa persona Que menos habla Hermano querido Es la que más Me va a ayudar A mi soberbia A mi orgullo Por lo que yo sé Así que Cuidamos al Señor Aquí Que no nos olvidemos De hacer el bien Y de ayudarnos Que nos haga Ese espíritu de servicio Que se note Que tenemos al Señor Adentro Que se note Que vamos con Él Que lo queremos Que le queremos Hacer caso Y que creemos en Él Que creemos en su promesa Que ha dicho Que no tengamos miedo Que Él está con nosotros Que va a poner Palabritas En nuestra boca Que Él lo único Que pide Que nosotros Le digamos Sí A su llamado Así que Digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdanos A decir sí A ese llamado Tuyo Ayúdanos A que confiemos Más Aumenta Aumenta Nuestra fe María Una entre todas Fue la encogida Fuiste tú María La elegida Madre del Señor Madre del Salvador María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Ruega por nosotros Pecadores en la tierra Ruega por el pueblo Que su Dios espera Padre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Madre del Señor Madre del Salvador María María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo María Llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Llena de gracia y consuelo